Música, el carburador, vamos Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vivimos abierto Música, cántame una canción al oído y te pongo un cubata Música, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Música, loco por conocer los secretos de tu dormitorio Música, esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio Música, los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Música, tú saliste a cerrar y yo me dije cuidado Jorge te estás elaborando Música, luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Música, dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda Música, caminito al hostal nos besamos en cada farola Música, era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Música, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Música, y desnudos al anochecer nos encontró la luna Música, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Música, y desnudos al anochecer nos encontró la luna Música, y desnudos al anochecer nos encontró la luna